Lo que quiero hacer en este video es proponer una pregunta, pero quisiera mostrarles un video para que hagamos preguntas y análisis con respecto a este video. Aquí les estoy mostrando lo que son las reglas de uso permitido para material que no es desarrollado. Este video es de un programa que se llama Fifth Gear y es de un canal inglés, Channel 5, y aquí arriba les estoy poniendo las reglas en inglés sobre el uso correcto de estos videos. Este video es para propósitos ya sea ajenos a naturaleza comercial y nosotros lo que vamos a hacer es usarlo con propósitos educativos. La parte que se muestra es muy pequeña de este video, no tiene audio, para que nada más la parte matemática que es la que nos interesa se pueda ver. Y tampoco estamos queriendo criticar el trabajo original, tampoco queremos imponer o hacer que la gente no vea el canal. Si ustedes quieren ir a esta liga pueden ver el video completo sin ningún problema, así que sin ninguna crítica. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es mostrarlo, usar esta parte para ilustrar y resolver un problema matemático en esta cuestión. Así que no tenemos nada que ver con piratería ni nada por el estilo de esas cosas feas. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles en una pantalla chiquita, y como les comenté sin audio, pues el video del que estamos hablando que ustedes pueden ver en esta liga. Aquí, pues bueno, estamos viendo que es un piloto de carreras, lo que va a hacer es, bueno, manejar este auto. Queremos ver a qué velocidad lo maneja y calcular la velocidad mínima que necesita tener este auto para poder hacer un rizo vertical, que es lo que vamos a ver que se realiza en el video. Y después también vamos a calcular cuál es la velocidad promedio que realmente está usando este vehículo para lograr, pues, esta hazaña. Entonces, bueno, ahorita vamos a poner el video. Ahí está marcando la velocidad. Va hasta por entrar al rizo. Entra, entra al rizo en este instante. Lo realiza y sale de él perfectamente. Entonces, bueno, vamos a usar esto para resolver cuestiones matemáticas en el siguiente video.